Una vez que fui a mi tierra Me invitaron mis amigos Bernal vamos a mi casa Tengo moles de armadillo Dieron compañero Eso a mi no me ha gustado Después cuando se lo dieron Se lo comienzan colchado Se lo comienzan colchado Se lo comienzan colchado Se lo comienzan colchado Se lo comienzan colchado